Hola, hoy os vamos a hablar sobre el sol. ¿Cuándo podemos tomar el sol después de una cirugía? En cirugías como, por ejemplo, la cirugía de pecho, durante el primer mes el sol no le debe dar al pecho. ¿Por qué? Porque puede haber pequeños hematomas que no sean visibles, en nuestra situación no tengo ni un moradito, pero a menudo están ahí, y eso, si le da el sol, puede dar hiperpigmentaciones. Respecto a las cicatrices, se dice que alrededor de seis meses, aunque lo más certero es decir, cuando dejen de tener esa rojez, ese color más rojo que tienen los primeros meses. Eso puede ocurrir entre los seis meses y el año. Así que la zona operada no debe recibir el sol del primer mes, las cicatrices, seis meses, o hasta un año.